Puede continuar con una calidad de vida, pero tarde que temprano esta enfermedad lo va a matar. ¡Hola dueños responsables! Hoy es un gran día para salvar vidas de nuestras mascotas. Hablemos hoy del síndrome catio renal agudo. Bueno, para empezar primero, vamos a delimitar. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que representan una enfermedad sin embargo. Esta enfermedad puede ocasionar diferentes tipos de trastornos o patologías de la misma. Bien, ¿qué es el término cardio renal? El término cardio renal nos hace referir la estrecha relación que existe entre el corazón y el riñón. Ok, estos órganos intervienen en diferentes procesos fisiológicos vitales para cualquier ser vivo, en este caso hablando de nuestras mascotas. Primero tenemos que pensar en el control de la presión arterial y el mantenimiento del tono vascular. Es decir, es muy importante que tengamos cierta presión arterial constante, ni muy alta, ni muy baja, simplemente lo constante. A veces cuando tenemos algún problema cardíaco, pues la presión puede aumentar o a veces tener pacientes hipotensos o inclusive hasta disminuir. Otra función que ayuda sobre todo es la diuresis. Esto es sobre todo que ayudan a la osmolaridad de los tejidos vaculares. Es decir, que los pacientitos, pues van a tener los líquidos exactos a nivel tisular, a nivel de los tejidos, a nivel de los órganos, ¿no? Y pues obviamente, pues el sistema excretor, sobre todo los riñones, pues van a tratar de equilibrar ese punto. La naturaleza, la hemeostasis y el volumen circulante a la perfusión. El equilibrio hematodinámico es fundamental. Sobre todo, también es muy vital considerar, sobre todo, que el corazón está muy ligado, sobre todo a la arteria pulmonar. Quiere decir que hay sangre oxigenada y la distribución de oxígeno a todos los tejidos es muy vital. Si no hay oxigenación en los tejidos, esos tienen amor. Pero, ¿qué es lo que pasa con este síndrome? A veces cuando un órgano empieza a fallar, el otro también. En perros y gatos es muy común tener pacientes enfermos tanto del corazón como de los riñones. Por ejemplo, en el día 2 de marzo del 2020 llegó un agélito de nombre Pelusa, de edad de 12 años, de una raza única en el mundo. Este paciente presentó la siguiente signología, presentando lo que es un cuadro de asitis, un soplo cardíaco muy, muy marcado. Y sobre todo, cuando empezamos a acercar a revisar al pacientito, le olía bastante la boca. Eso hicimos que revisamos lo que son las mucosas de los dientes. Y empezamos a ver que todas las mucosas, toda la encía estaba totalmente hiperhémica. Llevaba ya un proceso infeccioso no de ayer, no de unas horas, sino de años. Entonces, eso es muy grave para el pacientito. Llegó presentando también problemas respiratorios, alrededor de 25 exhalaciones por minuto. Le costaba bastante trabajar y sobre todo nos llegó con un babeo excesivo. Un cuadro, bueno, un signo que se llama cialorrea. Un babeo incontrolable. Tenía mucho dolor al paciente. Por lo cual, para mejorar el diagnóstico al propietario, se le sugiere hacer una ecografía abdominal y un ecocardiograma. Al resultado de esto, encontramos endocarditis vascular. Encontramos también la arteria pulmonar un poquito, pues ya fallando. Encontramos también que los riñones estaban bien inflamaditos. Ya estaban empezando a dejar de funcionar. El hígado estaba creciendo de tamaño, de forma abismal. Y realmente el paciente, pues estaba muy grave. La pregunta es, ¿cómo empezó todo esto? ¿O cómo pudo haber provocado y llegara hasta presentar un cuadro de asitis? El cuadro de asitis, posteriormente vamos a hablar sobre asitis. Pero sin embargo, en este caso, ¿cómo pudo haber provocado esto? Cuando nosotros tenemos un pésimo lavado de dientes, un pésimo control dental que no conocemos ni por equivocación, que es un cepillo, hablando de nuestras mascotas, que eso es muy común que llega a pasar. Pues nunca les lavamos la boca, nunca la llevamos al veterinario para hacerle un procedimiento profiláctico. Y entonces, pues se le forma la placa endobacteriana, se le pican los dientes, normalmente que ya conocemos. Empieza a inflamarse la encía, la gingiva, provocando gingivitis al paciente. Una periodontitis crónica. Y muchas veces bacterias, pues siguen ahí trabajando, reproduciendo y eliminando, creciendo otras nuevas. Y en poca concentración, pues van a ir viajando a través del torrente sanguíneo. Donde las células del organismo del paciente, pues van a empezar a eliminarlas, formando en el corazón, pues algunas malformaciones o sobre todo, algunos procesos o crecimientos anormales, algún tipo de endocarditis. También el paciente, cuando nosotros lo revisamos, acordémonos que también tenía, o no sé si lo mencioné, tenía líquido en la parte del pericardio. También tenía una hidropericarditis. Y pues el paciente, pues está sumamente mal. Bueno. Cuando el corazón empieza a fallar, eso hace que hay un rompimiento en el equilibrio también osmótico de los pacientes. Los nutrientes en los órganos ya no van a empezar a llegar de forma igual. Por lo cual, también empieza a fallar principalmente los riñones. Y hay una extravasación de líquidos tremenda, y pues hay que llevarla al veterinario de forma urgente. No te la juegues, en serio. Llévala a tu clínico cuando veas que realmente tu perrito, pues empieza a inflamar, o si empieza con un problema dental severo, llévate. Cuando nos llega este caso, pues nosotros le hicimos un tratamiento. El médico va a elegir la mejor opción en cuanto a su tratamiento, dependiendo de la tecnología que tiene el paciente. En este tipo de casos, pues no se recomiendan algún tipo de antibióticos, sobre todo los amino glucósidos, y sobre todo que tu veterinario valore al paciente. Se le colocaron diuréticos, analgésicos y algún antibiótico coadyuvante. Y todo esto lo va a decidir tu clínico en el momento. Ahorita, ¿cómo sigue nuestro paciente Pelucita? Pelucita nos llegó con esta consideración de abdomen. Llegó así. Ahorita Peluta está bien, y el abdomen lo tiene normal. Puede continuar con una calidad de vida, pero tarde que temprano esta enfermedad lo va a matar. ¿Qué tenemos que tener en consideración esto? Pues simplemente hay que prevenir la limpieza dental de los perritos. Hay que llevar al veterinario de forma constante. Sin más por un momento me despido, mi nombre es el Dr. Camacho. Síganos en nuestras redes sociales, nos pueden escribir sobre todo en la caja de comentarios. Ya saben que aquí en YouTube no pueden escribir comentarios, pero sí en Facebook. Comparte este video y síganos en Clínica Veterinaria Animal Zoo, justamente acá. Y una vez que nos sigas en nuestra página, pues puedes habilitar la caja de comentarios, comentar, compartir, lo que tú quieras hacer. Aquí estamos. Síganos también en Twitter. No, dejo muchos mensajes, tuiteo que es todos los días. Nos puedes encontrar en Twitter como arroba mbz.camacho, en Instagram como mbzcamacho. No olvides suscribirte en este video, compartir si es de tu agrado. Síganos en todas nuestras redes sociales. Dale suscríbete, ¿no? Una vez que le des suscríbete, pues comparte este video para que la comunidad de dueños responsables seamos más. Sin más por un momento, pues yo me despido, ¿vale? Mi nombre es el Dr. Camacho. Hasta luego, dueños responsables. Bye. Bye.